Buena gente, ¿cómo va? Esto ya no es cine, ¿no? O si es cine, es cine de terror. Y la política se dio todas las películas de terror y ahora la tenemos en vivo y en directo. F para nosotros, si es que gana, es Smoke. Pero recordemos, algo si gana Sergio Tomás. El costo lo va a pagar el que lo votó, más que nada, ¿no? Si tienen que comer polenta con gorgojo, van a terminar comiendo polenta con gorgojo. ¿Qué se le va a hacer? O sea, digamos, más o menos lo mismo de siempre. Pero bueno, el camarada Johnny Viale al parecer se distancia de Viviana Pautosa. Ya que se tiró de palomita aparentemente hacia Javier Milei, me parece a mí. Tal vez sea alineamiento del parte del canal o los une del espanto contra los K. Puede ser y se armó una editorial anti-Massa y pro-Milei. Vamos a ver cómo termina este cine. Sergio Massa, muchas preguntas, muchas preguntas. ¿Le gana la segunda vuelta o no a Sergio Massa? ¿Cómo hará para conquistar o reconquistar si alguna vez los tuvo los votantes de Patricia Bullrich? ¿Por qué Massa sumó más de tres millones de votos y el país está mucho peor que en las PASO? Ya lo vamos a charlar mano a mano con Javier Milei. Pero déjame darte primera breve impresión a título personal. Si hay que ponerle un título a esto es muy simple. Yo diría, ganó el miedo. Ganó el miedo. Viste que Platón explica en la Alegoría de la Caverna que el hombre tiene miedo de romper las cadenas de la opresión. La libertad da miedo. Muchas veces el razonamiento es, mejor me quedo quieto. Mejor no hago lío. Mejor no hago ruido. Mejor me quedo con lo poco que tengo. Viste, tranquilo, en silencio. ¿Por qué? Porque cuanto menos tengo, más miedo tengo de perderlo después. Porque estás atado al corto plazo. El plan, el boleto, el bondi, el calefón, el subsidio, la máquina de coser, la tele, la choza. Entonces, a mayor nivel de pobreza estructural, y creo que acá estuvo el gran dato de la elección, mayor dependencia. Y a mayor dependencia, más conservador, más miedoso, más temeroso me pongo. Muchas veces, cuanto más pobre soy, más conservador me pongo. Y creo humildemente que solo así podemos entender que Sergio Massa haya ganado la elección siendo el peor ministro de economía de la historia. Está en un hotel, creo que el de campaña, que se yo, se ve que todavía no se fue el loco de ahí. Pero bueno, debe estar reuniéndose con gente, ya que suena eso. El día después de Emile, reuniones con los íntimos en el hotel Libertador para evaluar la estrategia de acercamiento a Macri. Recibió a Karina, Francos y Caputo, ¿no? En el búnker donde se encuentra hospedado desde el sábado. Entre pases de factura propios y planes de reordenamiento, piensan en quienes son los mejores interlocutores de Juntos, pero esperan a que pase la tormenta en la fuerza opositora derrotada. No sé si está confirmado, pero es lo más probable. Obviamente va a agarrar los muñecos más potables de Cambiemos para que salgan a hablar. Y los muñecos más potables de Javier para salir a hablar también. Va a salir Mondino y Villarroel, él y dos o tres gatos locos más. No, Marra creo que lo van a ir. No, Marra que no aparezca nunca más. Y ahora debe estar replanteando toda su campaña, su vida literalmente. Y más que nada va a tener que hablar del temita este de los boletos a una lucas, 700 pesos y todo ese cine, ¿no? Del circo ese. Literal, mucho miedo por ese temita y muchos conocidos miedos estaban asustados por estas cosas, ¿no? La campaña del miedo triunfó por ahora, pero se ve que si vos salís de tu casa y tenés que mirar para todos lados, venís del colectivo a la noche, eso no da miedo, ¿no? La campaña del miedo da más miedo que el miedo que vivimos todos los días, ¿no? Es una joda total, ¿qué querés que te diga? Ahí en Loma de Zamora terminaron ganando por más de 50 puntos, ¿no? Es cine esto, ya está, no hay que entenderla, hay que vivirla nada más. Lo que sí, medio que durmió Milay para pegar la masa. Capaz que lo veía medio fiambre y empezó con Patricia. En fin, sigamos. Estafa que es la campaña del miedo. Mucha gente se vio muy asustada con el tema, por ejemplo, de las tarifas. Ahora, fíjate esto, ¿no? Porque la campaña era cuánto te costaba la tarifa si ganaba Bullrich o si ganábamos nosotros. Y con eso se trataba de espantar a la gente. La gente de trabajo verdaderamente se espantó con eso. Ahora, fíjate esto. Los subsidios en todo concepto, no solo el transporte, todos, nos cuestan 4 puntos del PBI. Ahora, por impuesto inflacionario nos sacan 8 puntos del PBI. Pero eso la gente no lo ve, tal vez. Claro. Hay que tener razón. Exacto. Entonces, te beneficia con un peso adentro del bolsillo, pero te saca dos por el otro lado. Te lo saca por el otro. Con lo cual... Pero es mucho más visual, tenés razón, pero es mucho más visual cuando te lo sacan por el lado del boleto. Obviamente, exactamente. O sea, bueno, justamente la magia del impuesto inflacionario es que es un impuesto que te están metiendo la mano en el bolsillo y no te diste cuenta. ¿Fue sucio eso que hicieron del boleto? Que ibas y ponías la sube y te decía, Milay, 700 pesos, o en el bondi, o en el tren. Sí, a mí me parece que eso sí es jugar sucio, es utilizar las herramientas del Estado con un fin electoral. Pero, ¿sabés lo que pasa, Johnny? Que el que hace trampa para ganar perdió de inicio. Quiere decir que, yo te diría, cuando yo veo lo que sacó Massa, te diría, está más cerca del techo y nosotros más cerca del piso. Esa es una definición impresionante. Te voy a decir que hasta ahí habría llegado Massa, un poco más y no mucho más. Y porque, ¿cuánta rosca más puede hacer? ¿Vos pensá que ellos muy inteligentemente juegan con la dinámica de la política monetaria? Sí. Es decir, porque uno dice, pero ¿cómo puede ser? En la provincia de Buenos Aires sacaron un número impresionante. Está el caso de Insourralde, está el problema de Chocolate Ragur, está el tema de la inflación, está el tema que es la provincia donde tenés un nivel de pobreza escandaloso. Tenés dos tercios de los chicos que son pobres. ¿Cómo puede ser? La pregunta es, ¿cómo puede ser? Te invita a revisar este, pero lo importante es que aparentemente se está uniendo. Ah, gente, cambiemos. Es una onda Freezer y Goku para luchar contra Jiren, para salvar el universo. Más o menos estamos en esos términos para que entiendan. En versión ahí Dragon Ball. Si no, miren lo que pone en Twitter Javier Milei. Campaña medio macrista más o menos. Libertad versus kinerismo. Si no queremos perder el país en manos de este gobierno de delincuentes, es fundamental que todos los que queremos un cambio trabajemos juntos. Tenemos 30 días para hacer historia. Bueno, esto a lo Macri lo hizo, ¿no? Pasa que Macri era más tibio y Milei ha dicho, cada pavada con el tema de los órganos, como lo de las armas, que son muy piantaboto, con lo de algo de un río. Y ha tenido candidatos que también dijeron cada cosa que mamita quería, que no ayudaron mucho. Pero bueno, también parte responsable Javier Milei por cebarse demasiado y no medirse, no se midió nunca el chabón, ¿no? Pero bueno, hay que desmontar el verso de que Milei te deja sin salud, sin transporte, y le pegó muy fuerte al loco ese, ¿no? Porque hasta en los hospitales te ponían cuánto te sale, no sé, una operación si gana mi ley y cuánto te sale con masa, gratis, obviamente con masa. Pero Javier nunca dijo que iba a terminar con la salud pública ni la educación, sino que dijo que iba a buscar otro modelo para financiar las cosas, para el funcionamiento de la escuela, no que no van a dar cosas en la escuela, qué sé yo. Bueno, se tardó mucho, lamentablemente, en desmentir estas pavadas que lo tendría que haber dicho en los debates directamente porque el miedo jugó fuerte. Aparte, mucho Virgo manejando la campaña y el resultado fue bueno para formar un piso, pero le faltó un par de cosas, ¿no? Más que nada, no dirse a los sillazos con todo, cambiemos literalmente. Se pasó de rosca, ambos se pasaron de rosca, porque este problema exactamente lo tendría Patricia Ulrich en todo caso, si es un balotage entre ella y Javier Milei, ¿no? No, ella, ¿cómo hacía para que nosotros la votáramos? Era imposible prácticamente, ¿no? ¿Cómo haces? Aparte de mucho votante de Milei, es votante esquinerista, mucho termo, hemos visto dando vuelta a cada uno que mamita querida, que vos lo ves, es imposible que este haya votado a Macri alguna vez, ¿no? El voto de Milei es medio raro, pero bueno, es un poco de cambiemos, es un poco que él ha ido formando de liberales, de jóvenes, es otro poco ahí reciclado de peronismo, que se cansaron de todo y lo terminaron votando, pero bueno, vamos a ver cómo termina este circo.